No sé... J-K No sé la familia ¿Cómo es? No sé... No sé... S-7 S-7 On the track Sabes que estás buena, también que soy completo Y es nuestro secreto Natural tiene un booty perfecto Si ella es un error, no te harían lo cierto Sabes que estás buena, también que soy completo Y es nuestro secreto Natural tiene un booty perfecto Si ella es un error, no te harían lo cierto Esa mami rompe cuando se menea Yo la parto duro cuando como y donde sea Y si quieres mami ponte pa' que yo te vea Esa chapi pompi, tú sabes que me marea Es que ya viene y se va Y se va como una estrella fugada Si se da, no joseamos una igual Dentro tú sabes, te amo Dios mía, Dios mía Es que yo estaba sin cora, pero tú me lias Es que con el cine elástico, esto me va a liar Ahora escucho la sirena y no es policía Si el cora me lia, proyecto de Cardiff Muñequita rubia, parece English Le gusta lo sádico y no lo romántico Hace tiempo ya se hizo la desplastica Una nota easy Si se va por ahí, creo que era madrileña No sé si solla el culo, pero la teta Sale ya pa'l party y se va emborracha Una noche loca Si bebes mal y vos, toqui toqui Me gustas mucho tú, pero también tu ropi Sabía, estaba en loqui, moto mami, no su soqui Me la como, yo como galletica de toqui toqui Pásame la uvi que le llevo Esa cabecita loca merece un loquero No me ponga loco a mi mami, que desespero Ni siquiera pongo pero, no le freno y acelero Yo soy su daddy, ella es mi gata Ya no le da tos, humo y lo mata Se ve que tranquila, dura y sensata Ella se pone close, brilla y destaca Pasamos la noche entera Si soy de mañana, pero nadie la espera Ey, le gusta la bellaquera Yo soy un bellaco, mami, no soy un cualquiera Esa baby es de Barcelona Una gatita con un culo que te impresiona Te dice la matadora Ella maneja un cuarro, va quemando todas las gomas No se deja que la coma todos esos poligomas Mueve kilos con sigilo, te digo que no perdona Una angel y una diabla fusionada La escaloba, una sata que la mata Mientras ella parrea sola Oye, loco, no hay más Bomba de humo, dangas Saben quién es uno, pero no quién destrae Back to back, loco, arma letal Mami, no te hagas la santa A ti te gusta el mal Esa mami rompe cuando se menea Yo la parto duro cuando como y donde sea Y si quieres mami ponte pa' que yo te vea Esa chapa y pompi, tú sabes que me marea Es que ella viene y se va Y se va como una estrella fugada Si se da, no joseame una igual Dentro de tu saber te hago ¡Suscríbete!